Si bien desde muy chiquitita estoy en el mundo artístico, ya sea estudiando, perfeccionándome, diferentes disciplinas, canto, baile, teatro. Estoy de aniversario porque este año, el 16 de julio de 2021, estoy cumpliendo 10 años en la música de manera profesional como cantante solista y realmente es una bendición. Me siento bendecida de poder hacer lo que amo, de poder vivir de la música, de tener la posibilidad de poder llegar a muchos hogares con mis canciones, con mi voz, eso me parece maravilloso y siempre le doy gracias a Dios por eso. Pero Ávila está de aniversario, este año cumplimos 10 años en la música. Feliz. Realmente es muy loco porque si me preguntaban cuando era chiquita que quería ser de grande, yo les iba a responder que quería ser como Talía, quería ser una actriz que cante y que baile. El canto era como un complemento a la actuación, pero no me imaginaba que podía llegar a tener la voz o el talento para dedicarme a la música, dedicarme a cantar. Pero bueno, ahora me pongo a pensar las cosas que hacía cuando era chica y por ejemplo antes de aprender a escribir, me gustaba componer, ya desde muy chiquita y como no sabía escribir, lo guardaba, lo grababa en un equipo, un cassette, grababa diferentes melodías, canciones, luego hacía los coros y en otro equipo grababa todo junto, la voz principal y los coros. Imagínense que era muy pero muy chiquita y sin darme cuenta ya comenzaba esa pasión por la música, esta pasión por crear, por componer, porque siempre lo digo, amo cantar pero a la misma vez también amo componer, amo contar historias, experiencias, vivencias, realmente llegar al corazón de la otra persona, que la otra persona se siente identificada con lo que escribí. Realmente es una pasión y fue mi primer pasión, si ahora me pongo a pensar esto de componer y crear canciones. Pero jamás me imaginé que me iba a dedicar de lleno a la música, a la vida, me sorprendió y me siento afortunada, afortunada por eso, ya era el destino, tenía que dedicarme a la música. Mi familia es mi pilar, ellos siempre apostaron por mis sueños, siempre me apoyaron, siempre me incentivaron, porque como siempre digo, la carrera del artista no es fácil, es complicada. Tiene altibajos y un artista, el artista es emoción, emoción pura. Y realmente muchas veces me pasó de que las cosas quizás no salgan tan bien como yo esperaba y quizás que se me cruce la idea de decir, no, abandono, dejo, como decíamos en Argentina, tirar la toalla. Pero era mi familia la que siempre me impulsaba y me decía, Vero tenés que continuar, Dios te dio un talento y cuando Dios te dio un talento tenés que compartirlo con la gente. Y sin dudas mi familia siempre fueron mi motor, fueron y son mi motor para luchar cada día por mis sueños. Ellos me enseñaron de que cuando uno ama algo tenés que luchar por tus sueños, prepararte, estudiar, porque eso es muy importante. Si uno quiere ser profesional el algo, tiene que prepararse y tiene que estudiar. Ponerle el corazón, ponerle toda la garra y luchar por nuestros sueños. Porque si uno no lucha por un sueño, ¿quién lo va a hacer? Nadie más. Solo uno puede hacer realidad sus sueños. Y eso me enseñaron mis papás y la verdad tengo el ejemplo de ellos, de que siempre ellos lucharon por todas sus metas, por todos sus objetivos y son mi inspiración sin dudas. Soy muy afortunada por los padres que tengo y por cómo me criaron. Siempre perseverante, siempre, siempre, como siempre digo, valiente, una guerrera, hay que luchar por los sueños. La primer canción que grabé en mi primer disco fue Pobre Rata. Es una canción que habla del desamor, del engaño, cosas que pasan en la vida real a muchas mujeres, a muchos hombres. Entonces, esta mujer cuenta la historia de que, bueno, fue una mujer engañada, una mujer que estaba realmente con mucha bronca, con mucha tristeza, como muchas mujeres nos podemos llegar a sentir en una situación así. Y sin duda es un tema que me dio muchas satisfacciones. Con esa canción la gente logró conocerme, fue mi primer canción como solista. Tuvo gran aceptación del público femenino, algo que es muy difícil. Pero bueno, siempre digo que las mujeres se sintieron identificadas con esa canción. Y bueno, habrán conocido muchos hombres que las engañaron porque fue uno de los temas sin dudas más pedidos. Y bueno, también esta canción fue elegida por otros artistas en otros países. Hicieron también sus versiones en plena, bueno, también en cumbia, en salsa. Es una canción maravillosa que realmente amo cantar. Cada vez que me subo al escenario la gente me dice, Vero, canta, Pobre Rata. Y es un tema que obviamente es mi repertorio. No, no puede faltar. El camino del artista en sí es muy complicado, no es fácil. Y para las mujeres, lamentablemente, es más complicado aún. Como sabemos, vivimos en una sociedad donde los hombres, lamentablemente, tienen más oportunidades que las mujeres. Recién ahora, con este cambio de visión, las mujeres están pisando fuerte y les están abriendo camino a las mujeres. Y muchas mujeres que hoy en día son referentes en diferentes ámbitos, ya sea la música o lo que sea, le están abriendo camino a otras mujeres. Y espero yo también desde mi lugar poder abrirle camino a muchas mujeres artistas, porque realmente hay mucho talento, hay muchas mujeres capaces, inteligentes, súper talentosas, que se merecen su lugar. Ojalá que todo cambie y las mujeres empiecen a tener más, más lugar. Pero sí, realmente fue un camino difícil, no fue para nada, pero para nada fácil ir a golpear puertas, que te digan que no, que no, que no, que no. Pero cuando uno tiene la meta bien en claro, no existen las imposibles. Cuando vos sabés lo que querés, sabés cuál es tu meta, no te importa que todo el mundo te diga que no, porque vos vas a crear tu oportunidad. Y en mi caso yo creo que fue así. Me han dicho que no muchas veces, pero sin embargo siempre fui perseverante y siempre luché por mis sueños y siempre seguí hacia adelante. Gracias a la familia, amigos, a la gente que te quiere, siempre. Sabía cuál era mi meta. Y puedo decir que bueno, hace 10 años que me dedico a la música y soy una bendecida, pero bueno, la carrera del artista tiene altibajos como bien sabemos, pero hay que ser perseverante porque tarde o temprano, si uno lucha por sus sueños, los sueños se pueden cumplir. Y como les contaba hace un rato, desde muy chiquita, recuerdo que todavía no sabía escribir y me gustaba crear, amaba crear canciones. Recuerdo que una fiesta en una navidad había pedido de regalo un grabador. ¿Pero para qué había pedido un grabador? Porque me gustaba grabarme, grabar todas las canciones. Como no sabía escribir, no tenía otra forma de recordar lo que componía. Entonces quedaba todo guardado ahí en ese cassette. Recuerdo que después para otras fiestas o otro cumpleaños pedí otro grabador. ¿Y qué hacía? Un grabador grababa la voz principal, luego hacía el coro y con el otro grabador grababa todo junto. La voz principal y el coro hacía los soniditos, guitarra, batería. Estaba como en mi mundo. Y realmente para mí era un hobby, era un juego. Pasaba horas y horas y horas encerrada grabando, componiendo, sin imaginarme que, bueno, años después me iba a dedicar de lleno a la música, que iba a ser un trabajo para mí. Y realmente es una pasión componer. Amo cantar, pero a la misma vez amo componer, amo crear. Yo en los discos estoy en lo que es la producción, creando, no solo las letras, sino en la parte de la producción musical, con los sonidos. Me gusta innovar. Realmente estoy muy encima de todo lo que hago en mis videos también. Me gusta, dirijo también mis videos. Todos los videos que hice hasta ahora son todas ideas de que salían de mi cabeza. Y bueno, la verdad que me siento agradecida por eso. Poder crear. Amo crear. Amo que la gente coree mis canciones, que pidan mis canciones en las radios. Inclusive, bueno, una canción, mi última canción que compuse, Tóxico, en México. La verdad que es un éxito porque muchísimos grupos están haciendo sus versiones de esta canción, de Tóxico, Amor Tóxico. Y me encanta. Me encanta la gran aceptación que está teniendo en este país, esta canción que compuse con mucho, pero mucho amor. Qué bueno, gracias. En mi primer disco no me animé a mostrar mis canciones. Hicimos muchos temas inéditos, algunos covers, pero en el siguiente disco ya me animé a mostrar mi faceta como compositora. Ya dije, chicos, estas son mis canciones, espero que les guste, espero que sirvan, que a la gente les guste. Y no dudaron, las escucharon y me dijeron, Vero, dale para adelante, como decimos en Argentina. Vero, aposta tus canciones. No hay nada más lindo que un artista no solo interprete canciones de otros, sino que además interprete sus propias canciones, ser cantautora. Y no me puedo quejar porque realmente apoyaron mis canciones desde el día que propuse hacerlas. Y para mí es realmente un sueño que he hecho realidad poder tener la oportunidad de presentar mis canciones en las radios, en diferentes programas. Y más si a la gente les gusta, más razón. Es un sueño cumplido para mí. No sé si la palabra es costar, si me costó grabar, sino que cuando uno, por ejemplo, yo hace muchísimos años que me dedico a cantar género tropical, pero me gustó incursionar también en otros géneros y para mí fue todo un desafío. Por ejemplo, en mi segundo disco Renacer, bueno, hay una canción de mi autoría que se llama Me gustas tanto, que es una bachata. Y realmente fue un desafío para mí porque vos te tenés que adaptar al género, al estilo, ¿no? Como que no lo interpretás de la misma manera. Y bueno, la verdad que fue un desafío. Para mí esa canción, después también hice salsa, unas canciones que todavía no salieron, que prontito las van a poder escuchar. Bueno, algunos sí las han escuchado. Y también fue otro desafío para mí. Y por qué incursioné en estos géneros. La bachata siempre me gustó también. Me gusta que el artista haga diferentes géneros. Y bueno, y la salsa también como un regalo a toda la gente. Me encanta la salsa, amo la salsa. Como un regalo también para toda la gente hermosa de Perú, que en su momento con la canción Atorranta tuvo una gran aceptación. Terminó en el puesto número 4 a nivel país en Spotify, sonando en todas las radios, sonando en diferentes programas. Y como forma de agradecimiento también dijimos, bueno, me gusta la salsa, pero además vamos a hacerlo como regalito para todo Perú que me recibió de la mejor manera y aceptó de gran manera la canción Atorranta. Mariposas es una canción muy especial. Si bien amo todas las canciones de mi último disco, Mariposas es una canción realmente muy linda. Es una canción triste, por así decirlo. Uno puede escuchar la canción y puede recordar a una persona, a una persona que ya no está, una relación que no pudo ser. Te deja volar la letra de la canción sin dudas. Y sí, es una fusión de estilos. Me gusta esto de no ser siempre las mismas canciones y el mismo estilo, sino que en cada disco ir superándome, ir evolucionando, ir cambiando, sorprender a la gente con cada disco que lanzo. Y bueno, esta canción queríamos que sea una canción con mucho sentimiento en la interpretación, las melodías también, pero que sea una canción que uno la puede bailar, que uno la pueda disfrutar. Y creo que logramos lo que buscábamos con esa canción. Tuvo una gran aceptación de la gente. Y bueno, prontito, si Dios quiere, vamos a estar presentando el videoclip oficial, que es muy pedido por la gente. Me dicen, Vero, tenés que lanzar el videoclip. Y bueno, con el tema de la cuarentena, la pandemia, se complicó un poquito, pero que ya, bueno, gracias a Dios que ya está volviendo a toda la normalidad, por así decirlo. Vamos a lanzar muy pronto el videoclip de Mariposas, que obviamente esperemos que les guste a todos. Me acostumbré, es una canción preciosa, también es otra de mis preferidas. Era una balada en realidad, pero bueno, después lo adaptamos a Cungie y no quería que pierda el estilo de baladita, lento, triste. Quería que tenga melodías muy tristes, que vos escuches esa canción y digas, ay por Dios, recuerdes a esa persona y sientas. Porque cuando compuse esa canción, realmente sentía eso. Venía de una relación que no pudo ser y bueno, plasmé en una letra todo lo que sentía en una canción. Y es una de las canciones que sin dudas más me gusta cantar. Y sí, tiene una melodía triste, pero también bailable a la misma vez, porque me gusta eso. Me gusta hacer una canción que uno pueda bailar, que uno puede disfrutar y puede ser la letra quizás muy triste, la letra muy triste. Pero es una canción muy hermosa y bueno, es una canción de mi autoría. ¿Qué me diferencia de otras artistas? Partamos de la base, cada persona es diferente, cada ser humano es diferente, cada ser humano es único e irrepetible y eso realmente es algo maravilloso y hay que aprovechar eso. No me gusta compararme con otros artistas, trato de pensar en mí, trato de seguir creciendo, de ir sorprendiendo a la gente. Como ya lo dije en cada video, en cada canción, en cada disco, en cada presentación, en los shows, en vivo. Me gusta, como ya les decía también, esto de fusionar estilos, me gusta mostrar mis canciones, mostrarme como autora, me gusta bailar, mostrar todas mis facetas porque realmente estudié toda mi vida para ser una artista completa y me gusta mostrarlo en el escenario. Me van a ver cantando, me van a ver bailando, me gusta interpretar, me gusta sentir en los videoclips, me gusta mostrar mi faceta como actriz, en el show en vivo me gusta mostrar mi faceta como bailarina, como intérprete, en un estudio de grabación, obviamente, pura interpretación, puro corazón y me siento afortunada y bendecida de poder haberme formado como artista completa y poder mostrar todo lo que aprendí en un show, en un video, en un disco. Y bueno, hay algo que me caracteriza, es siempre el buen humor. Me gusta estar siempre, me gusta contagiar alegría, creo que cada uno tiene una misión en la vida y mi misión es contagiar alegría, contagiar buena onda, algo lindo. Siempre buena vibra y que la gente note eso, es que veros es diferente. Ya de por sí somos todos diferentes, pero la buena energía, la buena onda, me gusta que sea una de mis características. Y bueno, el show va a ser bailar a la gente, que disfruten y que la pasen bien y que sea, como siempre digo, una fiesta. Lamentablemente vivimos en una sociedad muy machista, tampoco está cambiando, yo sé que hay muchos hombres que apoyan el hecho de que la mujer tenga igualdad de oportunidades que los hombres, y eso la verdad que está buenísimo, pero bueno, cuesta y falta un montón todavía. Yo creo que en los últimos años las mujeres hemos levantado nuestra voz más fuerte que nunca. Nos hemos unido, que eso es algo súper importante, la unión de las mujeres. En el ámbito que sea, haz lo que hagas unirnos. Porque las mujeres son tan capaces como los hombres, tan inteligentes, tan talentosas, y realmente no es justo que a una mujer le tenga que costar todo mucho más. Cuando tiene muchísimo talento también. Pero bueno, sí, realmente lo que es musical, sí, no hay igualdad de oportunidades. Recién ahora, gracias a Dios, gracias a Dios, hay muchas más mujeres en la música. Y como mujer siempre apoyo a que otra mujer cumpla sus sueños, a incentivarlas, a apoyarlas, vamos, que vos podés. Es difícil, es difícil porque nada cambia el día para el otro. Sé que esto va a llevar muchos años, pero lo importante fue, lo importante es eso, ayudarnos entre nosotras, que muchos hombres también entiendan que las mujeres se merecen su lugar, se merecen su lugar como ellos. Entonces, cualquier persona que tenga talento, que tenga capacidad de inteligencia, se merece lograr y cumplir sus sueños. Es así. Y bueno, como les decía desde mi lugar, apoyar a las mujeres, incentivarlas, unirnos, porque creo que más que nunca tenemos que estar unidas para seguir luchando, para ganarnos nuestro lugar, el lugar que nos lo merecemos. Así que, vamos mujeres, vamos a seguir luchando por nuestros sueños. No importa cuántos no te digan. Si vos sabés cuál es tu meta, tu sueño, que nada ni nadie te tiene. Dios quiera que prontito puedas estar por su hermoso país. Yo quiero agradecer por esta entrevista, solo gruperas. Quiero agradecer a toda la gente hermosa de México por tanto cariño, por recibir también la canción Tóxico, Amor Tóxico, por darle tanto cariño. Es una canción que hice con muchísimo amor, sin llegar a imaginarme la repercusión que iba a tener en su hermoso país. Así que realmente agradecerles a todos por el cariño, por todos los mensajes que me envían, preguntándome cuándo voy a ir a México. Y es un sueño para mí. Estamos trabajando para eso. Ojalá que prontito pueda darles la noticia de que voy a ir a visitarlos. Sería, la verdad, que un sueño cumplido para mí. Que sé que lo voy a lograr y que sé que voy a estar con todos ustedes muy pronto. Y por último, invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales. Verónica Ávila, ok. En Instagram, en Facebook y en YouTube, todos mis videos. En Spotify, toda mi discografía, todas mis canciones. Gracias por el cariño, que Dios los bendiga mucho. Y me voy a despedir con esta canción. Ustedes están aceptando en gran manera y estoy más que agradecida. Tóxico, Amor Tóxico. Y dice así. Ahora si canta conmigo. Un besito grande, los quiero. Un besito grande, los quiero.